Bueno, pues aquí estamos otra vez en esta serie de vídeos que estamos haciendo sobre la Feria del Libro de Madrid. Ya sabéis, esas dos semanas en las que Madrid se llena del mundo del libro, hay editores, hay autores, hay libreros... Prácticamente todo el mundo del libro está aquí, o al menos esa es la sensación. ¿Qué caseta nos tocaba ahora? A nosotros nos interesa especialmente la feria por el lado de los editores. A la feria vienen casi todos los editores que nos interesan. Traen todo su catálogo vivo, traen todo su fondo y nosotros podemos ojear y comprar algunos libros que ya no se encuentran en las librerías y que ellos todavía tienen. Tengo que decir que eso de fondo vivo lo he aprendido en este vídeo. Por eso hemos venido aquí a la Feria del Libro, estamos al lado de la caseta de la Editorial de Tránsito y nuestra intención es hacer un poco lo que hicimos en el vídeo anterior de esta serie. Ojear los libros que tiene la Editorial, hablar con la editora, hacerle algunas preguntas, que nos recomiende algunos libros y de esos libros que nos recomiende seleccionar el que nosotros vamos a comprar. Os recordamos que tenemos una limitación, cumplimos con el vídeo anterior y es que solamente vamos a llevarnos un libro de la Editorial. Hola, Dana. Hola, ¿qué tal? Te queríamos preguntar, para una Editorial como Tránsito, imaginamos que venir a la Feria es un esfuerzo, es un esfuerzo personal, es un esfuerzo económico. ¿Por qué habéis decidido venir a la Feria? Pues mira, es verdad que sí es un esfuerzo económico para nosotras, pero como ya sabéis, o si no sabéis os lo cuento, el año pasado fue nuestra primera Feria y descubrimos que facturamos bastante y que para una Editorial chiquitita como nosotras en dos semanas hacer un número de ventas importante significa mucho durante el año luego, ¿no? Y luego además, principalmente, ese esfuerzo compensa porque es maravilloso tener a las lectores y a los lectores delante, conocerles, verles la cara, recomendarles personalmente, pulsar un poco qué tipo de público tenemos a la cara, ¿no? Verles fuera de las pantallas y eso es una cosa muy enriquecedora. Hasta el momento Tránsito es una Editorial de autoras, sobre todo. Sobre todo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Doctoras, ¿es una decisión literaria, es una decisión política, es la misma cosa? Pues fue una decisión totalmente política, sí. Una manera de darle una patadita al patriarcado y también de contarle a todo el mundo y acercar a todo el mundo a la literatura escrita por mujeres y demostrar que no se queda atrás en ningún ámbito, que es igual de necesario, igual de interesante y que además ya es hora de darles un poquito más de importancia. Entonces, sí, fue política y es política, es un posicionamiento. Dona, creemos que el diseño de las portadas es tuyo y además es muy particular, ¿no? Muy reconocible con esos collage, ¿cómo llegasteis a ello? Pues la verdad es que hice unos cuantos bocetos para hacer la línea editorial, pero exacto, lo que has dicho de que sea reconocible, eso nos parecía de lo más importante. Yo soy diseñadora, soy fotógrafa también, pero me gusta mucho el collage, entonces me pareció que tener un toque minimalista, pero en el que hubiera una pequeña ilustración que acompañara al libro, pues la verdad que no sé explicarte muy bien cómo llegué a ello, pero sí decidí que los colores planos ayudaban a eso de que fuera una línea reconocible, que no hubiera mucho ruido más que el título y la pequeña ilustración, ¿no? Entonces, pues bueno, también intento escoger los colores según un poco lo que me inspira a mí el libro cuando lo leo, voy haciéndome anotaciones... Pues nada, si quieres ahora recomendarnos algunos libros... Sí, claro que sí. ...y que después nosotros elijamos así cuál nos vamos a llevar de sus recomendaciones. Pues mira, acabamos de publicar a Greta García, que lo tienes ahí, es el rosa, y es una chica sevillana que tiene 30 años, es su debut total, ella es bailarina, coreógrafa, artista de circo, de teatro, y ha escrito su primera novela, es una novela muy gamberra, muy irreverente, muy divertida, está escrita en andaluz, y a pesar de que te ríes un montón por cómo está escrito, por su lenguaje y por su personaje, tiene una crítica detrás bestial a la precariedad de las artistas, a la burocracia que nos aplasta y acaba dejándonos sin ganas de nada, y es un libro que os recomiendo un montonazo. Bueno, genial. Eso de una española, si queréis, a lo mejor de alguna de fuera, pues mira, te puedo recomendar misma Los pensamientos, que es un libro especial porque está escrito en un solo párrafo, y es la conversación que mantiene la autora con su terapeuta, una supuesta conversación con una psicóloga en la que le habla de sus crisis de identidad, de sus amores, de su familia, y es muy original el formato de la narración, y es un libro muy bello, muy bello. ¿Alguno más? Hombre, yo os puedo seguir recomendando. Mira, hemos publicado hace poquito Aterrizaje, de una autora catalana, y es un libro que también es interesante porque hace un paralelismo entre una historia de duelo y de recuperación después del duelo, y a la par hace... o sea, combina la historia con otra historia real de un avión que se estrelló en Islandia en el 70 y algo, si no me equivoco, en una playa en Islandia, y entonces ella empieza a mantener correspondencia con el piloto de ese avión, que sobrevivió, y entonces hay un paralelismo entre su recuperación del duelo y el piloto este que todavía habla de lo que significó para él estrellar un avión y sobrevivir, ¿no? Entonces es un libro interesante también por cómo combina esas dos narraciones. Habíamos visto este de... Mala onda, sí. Sí, que nos llama un montón la atención. Sí. Lo que... Bueno, no solo el... El... La dedicatoria, sí, sino la primera página, ¿no? Con esta primera del plural aquí. A ver, déjame que la recuerde, Ed. Bueno, no sé. No, Ed. Sí. Muy guapa, ¿eh? Con ese plural. Sí, es que es un libro también fuertecito. Ella es una autora chicana que vive en Los Ángeles y en este libro narra... No quiero desvelar demasiado, pero bueno, Bueno, narra las violencias de todo tipo que sufre como mujer chicana queer en Los Ángeles y... Y bueno, distintas agresiones. Vale. Es un libro fuerte, pero también muy potente, muy potente. Y además ella tiene una especie de humor un poco ácido que hace que sea más interesante todavía. ¿Y este? Es que yo me salí aquí eternamente. Bueno, ese es uno de mis libros predilectos. Hay algunas personas a las que les parece fuerte, porque es un libro que se publicó a los 80 en Francia y aquí lo había publicado en Agrama, si no me equivoco, pero estaba descatalogado y olvidado. Sí, es que se lo había echado a ojos. Y es una... No es exactamente una fábula, pero tiene cosas de fábula, sátira... Es una crítica voraz al capitalismo y a lo que hace concretamente el capitalismo en los cuerpos de las mujeres. Es decir, a cómo se mercantilizan los cuerpos hasta el punto de que ya no reconoces tu propio cuerpo, de las mujeres... Bueno, las distintas violencias que sufrimos las mujeres, ¿no? Y es de los 80, pero lo impresionante es que sigue estando igual de... O sea, sigue siendo igual de actual la narración. Yo creo que el de Marranadas, Mala Onda... Yo creo que solo quería bailar, deberíais leerlo porque es muy, muy, muy... Sí, ¿no? Es muy gamberro, sí. Bueno, pues... Tenemos el de Mis malos pensamientos, de Nina Buray... Este tiene un piquitazo, ¿eh? Vengo aquí porque tengo malos pensamientos, mi alma me recompone, soy sidiada, ostras, menudo inicio, ¿no? No, y eso de la conversación, ¿no? Con el terapeuta. Vale, está bien. Y nos dice además Dona que es uno de sus preferidos en diseño, que la verdad es que la portada... Mirad qué preciosidad. Es una cosa muy bonita. Es una belleza, traducido por Malika en Barek López. Este es el de Solo Quería Bailar, que es el que nos ha recomendado más, ¿no? Bueno, todos, pero este... Como que este sí o sí. A ver el principio. Ese está bien, ¿no? Mira, mira, escucha un microsegundo de toda esta paranoia cancina y cortocircuita, catapum, al hoyo, por listilla, por ir leyendo la mente de los demás, Manolete, pa' qué te metes, estás, mola. De toda esta paranoia. Sí, sí. De toda esta paranoia, ¿no? Está ahí como ese juego, ¿vale? Greta García, Solo Quería Bailar. Es el de Marranadas. Estupendo título. A ver, ¿quién es ella? De 69. María Darriuset. Productora y psicoanalista. A ver el inicio. Bueno, es que no conocemos ninguna de las autoras, ¿no? O sea, con lo cual va a ser una sorpresa y una cosa bonita. Hagamos lo que hagamos. Me temo que el editor que acepte este cargo, de este manuscrito, se expondrá infinidad de problemas. Vale. En los 80 y ahora, ¿no? Y el de este, le hemos echado ya un vistazo en el otro vídeo. El de Mala Onda, ¿verdad? Este es un libro que estuvimos en la librería y nos lo queríamos llevar ya. Sí. Pero bueno, vale. Y el de aterrizaje de Eva Piquer. Vamos a poner aquí Mala Onda. Sí. Sepáis que esto va a caer en un momento u otro. Es muy poco sistemática. Y este, déjame el de aterrizaje de Eva Piquer. Sí, libro de finito. Una novela corta ahí. Traducido por Celia García Avellano. Mira, bonito. Los ojos que han llorado demasiado se vuelven de arena gruesa. Los párpados suben y bajan a duras penas. El truco más eficaz que conozco para escapar del barullo del mundo pasa por leer y escribir. ¿Qué hacemos? Pues tenemos cinco libros para elegir. Vale, yo estoy, a mí todos, ¿eh? Sí. Pero ahora mismo estoy entre solo quería bailar y mis malos pensamientos. El de Marranadas también me ha gustado mucho. Sí. También me ha gustado mucho. Pero el juego es uno. Luego ya en privado cada uno. Vale. De estos dos, ¿no? Le hacemos caso. Y pillamos el que solo quería bailar. ¿Vale? A lo mejor este... O sea, os he contado sobre todo eso. Que a lo mejor este es como más grave. Vale. Que pinta. Vale. Y este es más jugón. Solo quería bailar. Tal cual. Además, primera novela, ¿no? Y que... Vamos a buscarla. Solo quería bailar de Greta García. Estupendo. Pues vamos a conocerla, ¿no? Venga. Ole. Sí. Estupendo. ¿Quieres bolsita de loquería? No. Llevamos mochila. No, no hace falta. Yo te escribo por mí. Qué guay. Muchísimas gracias por todo. Es verdad. Gracias. Chao. Qué bien. Súper intensa. Chao. Vale. Acabamos de salir de la casita de tránsito. De hablar con Donna. De que nos haya dicho muy buenos libros, ¿verdad? Ha molado, ¿no? Sí, sí. Tránsito es que yo creo que es... A mí es una editorial que me interesa un montón. Yo no sé por qué no he leído ningún libro suyo. Bueno. Porque quería llevarme toda la caseta. Y nos hemos comprado al final... Solo quería bailar. De Greta García. Sí. Y tiene muy buena pinta el libro, ¿no? Sí. Tiene pinta muy jugona. Y, guau, me interesa un montón. Y bueno, contadnos si os hubierais quedado vosotros con alguno de los... De los otros libros. Que no hemos pedido llevarnos porque el juego, ya sabéis, era llevarse un solo libro. Decidnos también si os gustaría que le hubiéramos preguntado a Donna otra cosa. Porque teníamos allá la editora, podíamos haber preguntado todo. Pero claro, no cabe todo. Y nada, que os guste el vídeo. Y... Y eso, nada. Chao. 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 ¡Gracias!